oración de la mañana de hoy viernes 5 de agosto del 2022 buenos días hermanos y hermanas alabado sea el señor por darnos una oportunidad más para disfrutar de esta vida llena de virtudes de regalos pero también de problemas y conocimientos pido tu permiso para realizar esta oración junto a ti comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios de amor tu bondad es infinita me presento ante ti en este lindo día para darte gracias por el hermoso regalo de la vida tómame de la mano y llévame por camino seguro guíame en cada una de las actividades que hoy tengo que hacer que al finalizarlo pueda sentir la confianza de haber obrado según tu santa voluntad amado padre misericordioso en este día me acerco hasta ti y te doy gracias por un nuevo amanecer por tu amor tu bondad y tu generosidad gracias porque me diste la vida por mi hogar y por mi familia gracias por cada una de las hermosas bendiciones que nos obsequias pero ante todo gracias por mostrarnos que tú estarás siempre a nuestro lado llenando nuestros días de salud dicha y bienestar en tus manos pongo mis ilusiones mis enseñanzas mis propósitos y también todo aquello que me aflige tú conoces mi corazón y sabes lo que es mejor para mí gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú escuchas mis súplicas y respondes a mis clamores en ti encuentro la paz y la serenidad que me ayudan a estar bien en ti encuentro la alegría de aceptar lo que soy y lo que vivo te entrego todo mi ser para que no se agote para que no sea el miedo quien gobierne mi ser y me haga endurecerme frente a la vida señor derrama tu amor sobre mí y mi familia danos un lugar próspero lleno de entendimiento y felicidad padre te pido que podamos superar los problemas con sabiduría que vienen de tu santo espíritu y así podamos glorificarte con el amor que tenemos entre nosotros sé que soy importante para ti y que quieres hacerme feliz por eso en este momento te abro todo mi corazón para que saques todos esos pensamientos negativos de mi mente alabado seas porque me otorgas tu mirada misericordiosa cuando me acerco a ti pidiéndote perdón y eso me da la fuerza para seguir adelante y buscar nuevas bendiciones para mi vida amado dios empieza un nuevo día y quiero darte gracias porque sé que tú seguirás guiándome por el buen camino y orientándome en cada una de mis decisiones mi vida es dichosa y perfecta gracias a ti señor tú eres muy importante para mí padre que tu espíritu santo me dé consuelo paz amor y me haga comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo por eso te agradezco por todo lo que hoy me darás y desde ya levanto mis manos en cualidad de victoria porque sé que al llegar la noche estaré contento por haber logrado lo que me he propuesto gracias por esta bella mañana que me regalas gracias por tu constante guía y por tu eterna compañía mi vida está en tus manos durante esta jornada para que me lleves a tu lado y pueda merecer algún día la felicidad eterna que ofreces a todos los que confían en ti me consagro a ti en este día para que todo lo que realice hoy sea para gloria y honra en tu nombre amén que dios siempre sea el motivo para vivir y amar tu razón de sonreír tu alegría para no llorar y tu fortaleza para luchar gracias por escuchar esta oración querida hermana y hermano me bendices mucho si compartes esta oración es totalmente gratis si te suscribes al canal y me das una manita arriba no te olvides de dejar un comentario para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida te envío mi bendición hermano deseando que en esta mañana tu salud tu cuerpo tu alma y tu espíritu estén iluminados protegidos y guiados por la luz de nuestro padre dios mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias